Con mucha felicidad, hay una gran afluencia de público en lo que va a ser la presentación de nuestra plataforma de gestión. Si bien hemos subido el documento a las redes ya hace un tiempo, y allí se pueden apreciar cada una de las propuestas, la intención era presentar formalmente la fórmula, también compartir con la Facultad de Ciencias Humanas la conformación de candidatos para Consejo Directivo y para Consejo Superior, y por supuesto con muchísima esperanza porque en definitiva muchas de las propuestas tienen que ver con un trabajo iniciado y que se intentará consolidar ahora próximamente si es que renovamos periodos de gestión en la Facultad. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes que van a fortalecer, que van a continuar? Fundamentalmente el rol de la Facultad de Ciencias Humanas en el entorno institucional. De alguna manera hay macro procesos que son institucionales, que estamos a la espera de la evaluación institucional de nuestra universidad por parte de Coneau, y en ese sentido entendemos que hay algunas cuestiones sobre nuestra facultad, fundamentalmente en interacción con el resto de las unidades académicas de nuestra universidad, que deben revisarse, que deben examinarse a la luz de los contextos reales. No olvidemos que el año próximo nuestra universidad cumple 50 años en el marco de ese transcurso de modificaciones de entornos, de nuevas características, de nuevas carreras, carreras masivas. Ciencias Humanas hoy tiene la carrera de Abogacía, ha practicado la reapertura de la carrera de Trabajo Social, hoy tiene la administración de 28 carreras. Entonces entendemos que hay un debate institucional que hay que dar sobre la estructura de Ciencias Humanas y la proyección a nivel institucional. Por otro lado, fuertemente trabajar la articulación, que para nosotros es un concepto más que teórico, un concepto de gestión. Hemos dado muestras de algunas acciones que han tenido que ver con esto. Y también en ese sentido, trabajar fuertemente la concepción de planificación estratégica con la elaboración de un nuevo plan estratégico de facultad, que va a ser viable a partir del informe que sobre toda la universidad presente en la Coneau y que luego, una vez concretado este plan estratégico de facultad, nuevo plan estratégico de facultad, también tiene la intención de acompañar a cada uno de los departamentos de la facultad en la elaboración de sus propios planes estratégicos. Por último, decano, hoy presentan la fórmula. ¿Cómo continúa el tiempo previo a las elecciones, la campaña? Bueno, hemos comenzado también las reuniones con algunos departamentos, donde más allá de las apreciaciones generales, podemos advertir la realidad de cada uno de los departamentos, podemos examinar sus problemáticas, podemos pensar de manera conjunta cuáles son los modos y mecanismos viables para poder resolver esas problemáticas. Así es que en ese sentido, la campaña continúa manteniendo estas reuniones, escuchando fundamentalmente a cada una de las estructuras de la facultad para poder no solo pensar en una plataforma desde nuestra perspectiva, sino incorporando todas las voces y las miradas de facultad.